Desde que te fuiste mi vida parece un laberinto Y quiero que regreses, a ver si encuentro la sanidad No sé qué pasa con mi mente, me encuentro un poco distinto Ya no duermo por las noches, pensando en la despedida Y quiero que me busque, como yo busque esa estrella No quiero nada si no es contigo, no quiero nada si no es contigo Y quiero que me busque, como la he buscado a ella No encuentro nada estando perdido, yo solo quiero que esté conmigo Y quiero que me busque, como yo busque esa estrella No quiero nada si no es contigo, no quiero nada si no es contigo No quiero que me busque, como la he buscado a ella No encuentro nada estando perdido, yo solo quiero que esté conmigo Yo andanis me Britaño